Muy buenas a todos chicos, bienvenidos aquí de vuelta a Call of Duty Black Ops 1 Y bueno chicos, bienvenidos al reto número 14 Y nada, estoy jugando en este mapa por primera vez jugando al mapa silo Que por primera vez ya me aprendo el nombre de este mapa, ok? De un mapa, y bueno porque el nombre era más fácil, ok? Y bueno chicos, mierda Estoy jugando en este mapa con la fama, y nada Sinceramente tengo que decir que no me está yendo muy bien, que digamos Porque Uff, uff Ostros Ahí está, doble kill Y bueno, como iba diciendo pues No me estaba yendo bien la partida hasta que aparecieron esos dos tipos De la nada, ok? Ok, 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 ok Ahí está Bueno tendría que, ahora Buscar Cosa, ok? Y bueno chicos, quería comentarles una cosa rapidita Y es que en los próximos días Pues bueno, en esta semana Voy a subir Voy a subir solamente los retos del Este Black Ops, ok? Porque resumidamente que como quiero terminar ya Esta serie, porque sinceramente Tengo que decir que es muy difícil la verdad Eh... Este mapa, son difíciles de verdad, ok? Y bueno, tampoco se piensa que son fáciles ni nada Quiero que jueguen a la dificultad curtido Y lo prueben, ok? Y lo prueben, ok? Porque sinceramente es bastante difícil la verdad, ok? Y bueno, este... Como iba diciendo Pues... En esta semana voy a estar subiendo Otro contenido como... Eh... Quiero traer otro juego Como juego free to play Y todo eso, todo eso, ok? Y bueno, este... Así que nada Eso es solamente, ok? Y bueno Vamos a tirar esto por acá Y listo Uh, uh! Bueno, eso no lo vi Los cochecitos esos Los odio, sinceramente, ok? Bueno Por mortero, para algo Eso también sirve, ok? Y bueno Este... Simplemente era eso Nada más, ok? Porque como ya dije Quiero traer más Juegos aquí en el canal Y todo eso, ok? Porque también Obviamente quiero divertirme Con otros juegos Obviamente Desde que inicié Desde que me abrí el canal Eh... Dije que era un novato Con todo esto Los juegos Y todo eso, ok? Y bueno Eh... Así que nada Decidí estar probando videojuegos Obviamente Digamos que no soy tan Tan fanático, ok? Pero si conozco algo Se puede decir Que varios juegos, ok? Obviamente No... Digamos que no soy Un viejito Se podría decir Y bueno Del siglo 18 Y bueno Eh... Simplemente eso, ok? A ver por acá Quien hay Mierda Ahí hay una granada Y vamos por eso, ok? Simplemente porque Me abrí el canal Porque me gustaría Probar un montón De videojuegos Y solo Simplemente eso, ok? Así que nada Eso es todo lo que quiero decir Por ahora, ok? Bueno, ahora voy a ver Voy a tratar de Ganar la partida Porque Sinceramente ya Me está alcanzando Uno Y eso es malo, ok? Eso es bastante malo De hecho ya me alcanzo Y ya voy segundo Ahí está Wow, eso lo guardia, eh? Venga Tengo que ganar Si o si esta partida, ok? Porque si no El reto 14 No quedaría Completo, ok? Y bueno Me estoy arrepintiendo A veces Hay al día Que me arrepiento Y ahí me digo Coño ¿Por qué? ¿Por qué hice este reto? Ahora voy a estar sufriendo En pasarme Partidas por partida En esta dificultad, ok? Y bueno Como soy así Pues bueno Es que soy Soy así, bueno A ver, a ver El primero El segundo Me está por alcanzar Así que quiero Hacer más kills, ok? De hecho ya estoy En cosas Así que No sé si romper eso O qué Pero Obviamente Eso ya está roto Verga Ok, ok, ok ¿Dónde hay otra? ¿Dónde hay más gente? ¿Dónde hay más gente? Tengo que matar a alguien Tengo que matar a alguien Si o si ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que no lo veo Ahí va Voy ya en primero ¡Oh Dios mío! Se pone tensa la cosa Ok? Porque si Se acaba el tiempo Ya con el tipo este En segundo Pues Cague, ok? Ahí va Ahí está Y obviamente Y obviamente Quiero que el reto Se 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 complete bien Ok, porque El objetivo del reto Es Es Siempre En quedar en primero Ok Y bueno Que reto De mierda Me están diciendo Ok Bueno Es que la fama Ya no da para más Ok No da para más Ya la fama Ahí está No 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 te puedo creer Esa kill Me la robaron Ok Ahí está Ahí está Bueno Dio la cara Por lo menos Ok Por favor Que ese cero Que ese dos Que está en Como minutos Se quite por ahí Y ya Se acabe ya el tiempo Ok Porque no Estoy sufriendo Bastante Y bueno Es que no Digo ya No puedo dar Ya conmigo Nada Boludo Ay Dios mío Se está poniendo tensa La cosa Ok Cuestión y ver Si Pero apunta Hermano A ver A ver A ver A ver A ver Uy 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 Bueno Quería hacer El El mega salto El salto Y Y Apuntar Ok Rápido Pero no Me salió mal Ok Ahí va Otra ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh Granada Volvemos a bajar Y nada más Bueno Después de este Y si logro Pasarme ya este reto Voy a Eh Voy a Grabar Después la siguiente Ok Y este video Lo voy a tener que subir Hoy ya Porque Porque me estoy pasando Los días ya Ok Obviamente no quiero ser No quiero ser inactivo En el canal Ok Porque Obviamente Mi canal Obviamente pues Trata De subir video Todos los días Ok Pero se me hace Que me va a costar Un poco Vamos por acá Por favor Acávate ¿Por qué siempre Tiene que sonar Ese sonidito Cuando se tiene Que acaba el tiempo Dios mío Es que como Llega a perder Me voy a cagar En todo Ok Vamos Está 3 Para que me alcance Ok Vamos Listo Gané Vamos Primero Victoria Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó Dame un like Suscríbanse Y compártan Ok Y comenten Perdón Así que nada Yo lo dejo hasta aquí Si te gustó Bueno ya lo dije Y bueno Así que nada Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós